Retomando del video anterior, acá tenemos fotografías del rizoma indefinido del sorbo de Alepo, donde podemos ver esta rama subterránea engrosada con la presencia de nudos y entre nudos, el ápice, en cada nudo los catáfilos y la capacidad de esa potencialidad de desarrollar raíces adventicias. Esto también es una estructura de propagación de la especie, ya que si cortáramos acá y acá, este pedacito de rizoma tiene la potencialidad de desarrollar una planta completa. Por supuesto que esto es el vástago aéreo, ortótropo, con también la presencia de raíces adventicias. Uno cuando ve esta estructura puede estar tentado a pensar de que esto es una raíz, pero analicen que tiene todas las partes de un tallo, por eso es que esto es un rizoma y por lo tanto es una modificación de tallo. Acá tenemos el esquema donde se aprecia bien la estructura de este rizoma. Estas más oscuritas serían los catáfilos u hojas modificadas para proteger a la yema. Y la yema que se encuentra en esa axila puede dar origen tanto a otra rama plagiótropa con la formación de un nuevo rizoma o puede dar vástagos aéreos. Esta es la fotografía de un rizoma definido, como en el caso del lirio, pero también podríamos hablar del rizoma de la caña, donde vemos que en la punta la formación del vástago aéreo. Este rizoma es muy acortadito, la propagación no es tan rápida como en el caso de un rizoma indefinido, pero también tiene esa capacidad de propagar a la especie. Ahora vamos a analizar la estructura de los tubérculos caulinares, que también son tallos modificados. Tienen diferentes orígenes estos tubérculos. En primer lugar vamos a hablar de engrosamiento de hipocótilo. Recuerden que el hipocótilo, en el caso de la germinación epígea, es el primer entrenudo que se encuentra en la plántula, que sería aéreo en el caso de la hipógea, también puede tener un hipocótilo que va a ser mucho más acortado. En ese caso, al engrosarse, es por la acumulación de sustancias de reserva. También se pueden engrosar entre nudos más elevados del tallo, como en el caso del colinago, y también en el extremo de ramas subterráneas plagiotropas, como en el caso del apa. Vamos ahora a analizar en detalle cada uno de estos casos. Este es el tubérculo caulinar del rabanito. Y habíamos dicho que en este caso, el origen era la acumulación de sustancias de reserva en el hipocótilo. Fíjense que este esquema es una sucesión de plántulas que van desarrollando el crecimiento. En este caso, todavía no se han acumulado sustancias de reserva, y a medida que el crecimiento y el desarrollo avanza, comienza a acumular sustancias de reserva en el hipocótilo. También, generalmente, involucra una parte de la raíz principal, como en este caso, ¿sí? Esta parte sería del hipocótilo, esta parte sería de la raíz. Acá tenemos otros ejemplos que son de los distintos tipos de remolacha. La remolacha azucarera corresponde a este modelo, donde las sustancias de reserva se acumulan principalmente en raíz primaria. En ese caso, no es modificación de tallo, sino que es modificación de raíz, y toma el nombre de raíz napiforme. Por supuesto que la raíz napiforme puede involucrar apenas un sector del hipocótilo. En el caso de la remolacha forrajera, involucra principalmente al hipocótilo. Por eso, este sí, se lo clasifica como tubérculo caulinar. Y en el caso de la remolacha roja, que sería la que nosotros estamos acostumbrados a consumir, también es principalmente el hipocótilo el que se modifica, el que acumula sustancias de reserva, pero también puede involucrar un pequeño sector de la raíz primaria. En el caso del colinago, se da el engrosamiento caulinar, o sea, detallo, siempre que hablemos de caulinar es detallo, por encima de los cotiledones, que sería en este caso. Acá estaría el nudo cotiledonar, y el tubérculo caulinar se produce acá arriba, como se ve acá en la fotografía. Los cotiledones, que ahora ya se han caído, estarían por debajo. Entonces acá tenemos los distintos orígenes de este tubérculo caulinar. En el caso de la papa, sería el tercer origen que habíamos visto anteriormente, que se da el engrosamiento en los extremos de las ramas plagiótropas subterráneas. Todos sabemos que el tubérculo de la papa es subterráneo, o sea que acá tendríamos la superficie de la tierra. Como se puede ver también en esta fotografía, esta sería la rama subterránea plagiótropa, con el engrosamiento en su extremo. En este dibujo se esquematiza la planta joven, fíjense que todavía podemos ver los cotiledones, y en el nudo cotiledonar, la presencia de yemas cotiledonares que se han transformado en estas ramas subterráneas. Estas crecen plagiótropamente, que sería este caso, donde todavía no hay engrosamiento, hasta que en determinado momento, en los entrenudos distales cercanos al lápice, comienza la acumulación de sustancias de reserva, principalmente de almidón en amiloplastos. Esto continúa creciendo, continúa acumulando hasta que produce el tubérculo completo. Esto es caulinar, más allá de que porque sabemos que son extremos de rama, si miráramos a la papa, y los invito, seguramente en sus casas tienen una papa, por favor obsérvenla, ya no con ojos de querer comerla, sino con ojos de botánicos. Y van a encontrar estos que habitualmente se les llaman ojos, que son estos que están acá. Estos ojitos serían los nudos de esa rama, y fíjense que en la parte superior van a encontrar a la yema. Si esa papa la dejaran un cierto tiempo, en condiciones apropiadas, seguramente esta papa comienza a producir raíces adventicias por un lado, y hasta el brote aéreo por el otro. Si esta papa la cortamos en pedacitos, y nos aseguramos que tenga un nudo con una yema, ese pedacito de papa es capaz de producir una planta completa. Por eso, el tubérculo caulinar, aparte de cumplir con la función de acumular sustancias de reserva, tiene la capacidad de propagar asexualmente o vegetativamente a la especie. Acá le vamos a poner nombres, los cotiledones, los tallos subterráneos, y acá, siempre que tengamos tallos subterráneos, las hojas también se ven modificadas, porque ya no pueden fotosintetizar, y toman el nombre de catáferos. En el extremo, el tubérculo en formación. Como decía anteriormente, en cada uno de estos ojitos, que serían los nudos de este tubérculo, están las yemas axilares. Ahora vamos a pasar a analizar el tercer órgano vegetativo que forma la planta. Ya mencionamos a la hoja, al tallo, los estudiamos en detalle, y también analizamos cómo se pueden modificar. Y ahora es el turno de la raíz. Habíamos visto, ya habíamos estado mencionando, que en general, las dicotiledones y las pinófitas, tienen la capacidad de desarrollar un sistema radical alorizo, con la presencia de una raíz primaria, que se ramifica dando origen a las raíces laterales. Las que se forman a partir de la raíz principal son raíces de primer orden, y a medida que se continúan ramificando, se les llama raíces de segundo orden, tercer orden, y así sucesivamente. Este sistema radical es el que se origina a partir de la radícula del embrión. Y se llama sistema radical alorizo, alo significa diferente, rizo viene de raíz, raíces que son diferentes en cuanto al diámetro. La primaria tendrá un diámetro mayor, mientras que las laterales se van afinando a medida que suben los órdenes de ramificación. Por el otro lado, y especialmente en las monocotiledonias, está el sistema radical homorizo. Este sistema radical está formado por el conjunto de raíces adventicias. Y acá quiero que presten especial atención. Las raíces adventicias son todas aquellas que no se originan de la radícula del embrión. Es decir, se pueden originar a partir de, generalmente, de los nudos basales. Tienen diferente origen. Por eso, estas raíces que se originan a partir de raíz primaria se les llama laterales y no adventicias como en este caso. Si viéramos una raíz desde la punta hacia arriba, vemos que está formada por diferentes zonas. Ya habíamos estado nombrando en el caso del embrión de la semilla y también en el caso de la plántula, que el lápice radical que se encuentra en la punta va a estar protegido por este sector de células que se puede llamar calitra, cofia o pilorriza. Luego está el meristema pical formando parte del ápice radical que es por donde crece la raíz. Hacia arriba hay una zona de alargamiento donde ya las células que se han producido por mitosis en el lápice aumentan de volumen y ya empiezan a crecer. Hay una zona de pelos absorbentes que ahí es donde se produce la mayor absorción de agua y nutrientes por parte de la raíz. Y luego una zona suverificada donde los tejidos internos ya están completamente diferenciados. Acá también están diferenciados y podríamos observar todo un gradiente de diferenciación desde el lápice donde las células están completamente indiferenciadas hacia arriba hacia la superficie de la Tierra en donde se van diferenciando gradualmente y adquiriendo todas las características de los tejidos adultos. Esta raíz también se puede modificar para cumplir con determinadas funciones y acá vamos a hablar tanto de tubérculos radicales como de espinas radicales. Los tubérculos radicales son muy parecidos a los tubérculos caulinares pero acá las sustancias de reserva se acumulan en raíces adventicias como por ejemplo en el caso de la dahlia en el caso de la mandioca o en el caso de la batata. Si tienen batatas en sus casos también les pido que las empiecen a observar porque este tubérculo radical que se forma por la acumulación de reservas en raíces adventicias también tiene otra modificación que es la presencia de yema. Habitualmente y en forma usual las raíces no presentan yemas la yema es una estructura típica del tallo en este caso se produce la modificación porque estas raíces presentan yema y al igual que la papa que recordemos que era un tubérculo caulinar este tubérculo radical al presentar yemas si se corta en pedacitos ese pedacito también es capaz de originar una planta completa. Por eso se lo considera que es capaz de propagar a la especie vegetativamente. en algunas palmeras se puede dar también la presencia de espinas radicales en este caso tienen yemas esas yemas desarrollan con la formación de espinas. Otro tipo de modificación que se da en raíces es la raíz napiforme que ya la estuvimos mencionando hace un ratito. En este caso la raíz principal es la que empieza a acumular sustancias de reserva y eso se puede observar muy bien en la zanahoria donde también hay presencia de raíces laterales. Cuando la raíz principal o primaria acumula sustancias de reserva se clasifica como raíz napiforme como en el caso de la zanahoria. Es común también que estas raíces napiformes también involucren una pequeña parte del hipocótipo. Esta raíz napiforme se puede observar que tiene así como cicatrices. Estas cicatrices se deben a que tiene otro tipo de modificación que es de raíces contractiles. La raíz crece habitualmente y en determinado momento se contrae para lograr que esta zona con alta presencia de yemas de renuevo queden bajo tierra y así queden más protegidas durante la estación desfavorable. Entonces vamos a repasar todos los tipos de modificaciones que hemos analizado. En la hoja estuvimos analizando las espinas foliares, los arcillos foliares, los filodios, los bulbos que en este caso analizamos a los bulbos escamosos, bulbos tunicados y bulbos tunicados compuestos en el caso del agua. En el caso del tallo analizamos zarcillos caulinares, espinas caulinares, estolones, rizomas, tubérculos caulinares. Y en las raíces analizamos tubérculos radicales, espinas radicales, raíces napiformes y raíces contractiles. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de la duración de la vida de las espermatóficas, o sea, de las plantas superiores. Y vamos a ver que hay especies que son anuales, o sea, que todo su ciclo de crecimiento dura lo que dura la estación favorable para el crecimiento, que generalmente es la primavera y el verano. En este caso, las plantas anuales tienen que producir semillas, esas semillas tienen que caer en el suelo o en un lugar favorable, se tienen que dar las condiciones para que germine y una vez que germine, germina, produce la planta y la planta adulta y pasa toda la estación desfavorable como semillas, como semillas en estado latente. Las bienales son aquellas plantas que son capaces de vivir dos años y las plurienales son las que son capaces de vivir muchos años. A todas estas plantas se las denomina monocárpicas. Mientras que las plantas peremnes son denominadas policárpicas porque son capaces de producir semillas todos los años. Rampier fue un botánico que diseñó toda una clasificación según el comportamiento de la planta. Eso significa etológico, etológico es el hábito de crecimiento de las plantas y para ello tuvo en cuenta la duración de la vida de los vástagos y la posición y tipo de protección de las yemas persistentes o lo que es lo mismo llamar las yemas de renuevo durante las épocas desfavorables para el crecimiento. Entonces él planteó toda esta serie de categorías que se pueden ver acá abajo. En primer lugar los terófitos que le llama terófitos a todas las plantas anuales es decir que pasan la época desfavorable como semilla. Acá para agronomía tenemos muchas especies de interés ya que prácticamente todos los cultivos son anuales. también estableció la categoría de los criptófitos o geófitos que son todas aquellas especies que tienen sus yemas de renuevo y recordemos que las yemas de renuevo no es cualquier yema sino las que son capaces de pasar la época desfavorable en estado latente. En el caso de los geófitos estas yemas de renuevo se encuentran debajo del nivel del suelo por eso se les llama geófitos geotierra son las yemas que quedan por debajo de la tierra cripto también significan ocultos las yemas quedan ocultas debajo de la tierra y dentro de esta categoría él clasificó a todas las especies que tienen como estructuras a los rizomas a los tubérculos o a los bulbos como rizomas como por ejemplo en el sorbo de alepo o bulbos como por ejemplo a la cebolla los hemicriptófitos son los que tienen las yemas de renuevo a nivel del suelo como por ejemplo la alfalfa la frutilla el trébol todas aquellas especies que tienen estolones como estructuras que portan esas yemas de renuevo en el caso del alfalfa no tiene estolones pero si tiene una corona en el cual se ubican esas yemas de renuevo los caméfitos son los que tienen las yemas de renuevo desde la superficie del suelo hasta 30 centímetros de altura como por ejemplo el caso del orégano y los fanerófitos son las plantas que tienen yemas de renuevo por encima de los 30 centímetros y en esta categoría se agrupan tanto árboles como arbustos y enredaderas hay muchas subcategorías dentro de los fanerófitos pero nosotros nos vamos a quedar con este gran grupo de fanerófitos también podríamos hablar de los hidrófitos que son todas las plantas acuáticas donde estas plantas tienen sus yemas de renuevo en el agua acá tenemos otro esquema que representa lo mismo donde están los hidrófitos con sus yemas de renuevo en el agua terófito que no tiene yemas de renuevo sobre su estructura sino que la forma de propagarse es la semilla la semilla es la forma de reproducirse sexual de la planta mientras que las yemas de recambio o de renuevo sería la reproducción asexual o vegetativa las plantas geófitas que son las que tienen sus yemas de renuevo bajo la superficie de la tierra los hemicriptófitos que las tienen sobre la superficie de la tierra al ras y acá encontramos las plantas que tienen corona o son arrocetadas o las que tienen estolones los caméfitos hasta los 30 centímetros acá está representado 25 centímetros pero en general se acepta que hasta los 30 centímetros siempre hablando de las yemas de renuevo y los fanerófitos son los que tienen las yemas de renuevo por encima de esos 30 centímetros acá vamos a finalizar el estudio de las modificaciones de los distintos órganos y ya próximamente les vamos a subir el próximo video